¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me han tocado pájaros ultra, ya tengo todos los pájaros ultra, ya tengo todos los pájaros hiper, ya tengo todos los pájaros super, ya tengo todos los pájaros pues del juego. A excepción de los legendarios, parece ser que es imposible que te toque un pájaro legendario de un huevo que consigas aquí. ¿Se imaginan que abro este y me toque un legendario? Sería algo increíble, pero bueno, creo que no, creo que no pasa. Y pues vamos a hacer uniones. En esta ocasión les voy a decir que me siento estafado. Y creo que ya he hecho videos de zombie tsunami pues donde me estafan, literalmente, donde le meto plata al juego y me estafan. Y no consigo pues nada. Pues ahora me siento estafado, pero al mismo tiempo no me siento tan estafado. Porque pues al final, simplemente fusionando esto, vamos a conseguir nuestro legendario. O no sé, no sé, no sé. Creo que un legendario tal vez sea demasiado pues para este video. Vamos a dejarlo para el siguiente y quiero ver pues muchos likes. Quiero ver una buena cantidad de likes aquí en este video. Si quieren ver en el siguiente video pues un ave legendaria. El siguiente video de zombie tsunami, ave legendaria. Así que pongan en los comentarios, ave legendaria, ave legendaria. Pongan en los comentarios y yo voy a saber que si quieren que traiga un ave legendaria. Y a ver cuál me toca, eh. A ver también cuál me toca. Pero por ahorita pues vamos a fusionar pues algunas de estas cosas. Si fusionamos pues estos huevitos. Estos huevitos creo que son hiper. Nos va a dar un ultra, ¿no? Miren, ahí está. O eran super. No, eran super y pues nos dan un huevo hiper. Y pues nos da en este caso el pájaro caja bonus. Que es un pájaro caja bonus más chetado que el pájaro caja bonus normal. De hecho creo que este, miren, pájaro caja bonus prolonga el bonus en 10 segundos. Es muy bueno. Bueno, el pájaro caja bonus prolonga en bonus en 6 segundos. Este otro. Y pues creo que aquí no hay una versión del pájaro caja bonus. Pero acá en los ultra está el pájaro reloj que después de cada bonus disminuye la velocidad durante 8 segundos. Este creo que ya se los mostré. Y me dijeron que es muy bueno. Así que yo les voy a hacer caso. Y pues a lo mejor lo ocupamos el día de hoy. Pero vamos a unir algo. Vamos a unir algo para abrir otro huevito ultra. Y pues ya fusionamos hiper y hiper. Digo super para sacar un hiper. Y ahora vamos a fusionar hiper para sacar ultra. En este caso vamos a fusionar este magneto con este viejito. Y pues ahí va nuestra fusión. A ver cuál ultra nos sale. Y con ese vamos a jugar el día de hoy. Ya está. Venga. Hoy tengo ganas. Ahí tenemos. Nuestro huevote ultra. El huevote ultra. Ya jugamos con este en el video pasado, ¿no? Otra oportunidad. Venga. Otro, otro, otro. Porque ese no cuenta. Ese no contó. A ver, otro. Otro, otra fusión. A ver, otro de estos. Más otro viejito. Espero que no toque el mismo, ¿eh? Porque muchas veces me repiten otra vez el mismo. Y otra vez el mismo. Y otra vez el mismo. A ver, no, no, no. Queremos algo distinto. A ver, algo distinto. Pues para este video. Ahí está. El pájaro bomba elegante. Me encanta. Tenemos al pájaro bomba elegante. Que más aparte tiene... De elegante tiene poco, ¿eh? Porque yo lo veo bastante rudo. Con esas gafas y esos pelos. No lo veo elegante. A ver, para mí cuando dicen alguien elegante. Lo imagino con un sombrero así de... De... No sé, un sombrero elegante y un monóculo. No sé. Sí, sí saben a lo que me refiero, ¿no? Bueno, pues vamos a jugar con este bicho. Vamos a equiparlo. Y pues este, ¿qué hace? Pájaro bomba elegante convierte a un 20% de bombas en monedas. Pues un 20% de bombas en monedas. Y este que hacía, por cierto, da 10 monedas a cada banquero. No le entiendo qué es. Pero bueno, en el video pasado lo vimos. Y sí, iba soltando de vez en cuando monedas. Pero no sabía muy bien por qué. También en el video pasado, pues conseguimos el sombrero este. Y conseguimos una mejora para los ninjas. Que ahora los ninjas, pues lanzan shurikens a las bombas. Así que bueno, vamos a darle a jugar. Nos pasamos también el evento diario. Y pues el próximo empieza en 18 horas. Así que bueno, pues simplemente vamos a jugar. Por jugar. No voy a utilizar ninguno de estos bonus. Porque quiero jugar así, sin bonus. Quiero ver qué tan buenos somos. Las bombas se convierten en monedas, ¿no? El 20% dice. El 20% de las bombas se convierten en monedas. No entiendo muy bien cómo funciona. Pero pues vamos allá. A ver. Como que sin los bonus estos del inicio. No puedes empezar bien el juego, ¿no? Creo. O sea, te hacen falta los bonus del inicio para romper los coches estos. Que miren, este tiene 8. No tengo 8. Este apenitas. Este tengo 4. Pues bueno, ahora tenemos 6. 6 niños. Aquí 2. Y toma. Y nos dan monedas. ¡Toma! ¡Ah! ¡Oh! Lo hace automático. Lo hace automático. La destroza y la convierte en moneda. Vale, vale. Ya entendí cómo funciona. Pues se ve increíble. Creo que este me gusta hasta ahorita. De los pájaros ultra que hemos visto. Creo que este y el... ¿Cómo se llama? Este y el pájaro bonus. El de tiempo. No me acuerdo cómo se llama. Ese me gusta. Y este de las bombas también está bastante guapardo. Bueno, toma. Miren. Me los transformo en monedas. Lo cual no está mal. Pero deberían de ser más, ¿no? O sea, esto ya está al máximo, ¿no? Este es el máximo de su bonus del elegante. De la bomba elegante. Bueno, no lo sé. Pero pues también siento que este juego lo dejaron, pues, bastante olvidado. Y yo creo que, no sé. Hubieran sacado, pues, muchas más cosas en este juego. Muchos más pájaros. Muchas más cosas que hacer, ¿no? Hubiera estado súper increíble. Y pues también hubieran hecho que los pájaros legendarios hubieran sido más fáciles de conseguir. Y que hubiera más pájaros legendarios. Toma. Ya exploté aquí un montón de bombas. Sin necesidad de los... De los zombies... Futbolistas. De los zombies quarterbacks. Toma. No. Las monedas. Uy, por avaricioso. Por resaltar por las monedas que ni siquiera lo hice bien. Casi, casi la riego. Pues mira. Toma. Bombas. Bombas a mí. Por favor. Si somos unos zombies bien poderosos. Ahí está. Bueno, hemos conseguido estas misiones que parecían difíciles. Pues las hemos conseguido. A ver. Y los coches también me los cargo. Perfecto. Y tenemos a nuestra ave esta. Uy, uy, uy. A nuestra ave legendaria. Nuestra ave que nos revive. Tengo seis niños solamente. Me parece muy poquito. Tengo pues medio kinder. ¿Hoy no vinieron todos a clase o qué pasa? Pues mira. Toma. Dos. Hoy no vinieron todos a clases. Hoy faltaron muchos niños. Solamente esta niña. Es la única buena. Es la única buena niña. Buena niña. Me suena de algo. Ah, pues de mucha lucha. No sé si ustedes habrán visto esa serie. Pero. Pero me suena de mucha lucha. A ver. Likes y recuerdan. Mucha lucha. Ya valió. Ahí. ¿Qué tenía que hacer? Ahí. ¿Cómo tenía que haber hecho la... El salto? No sé. Ahí creo que era imposible. A ver. Voy a comprar esto. Ahí creo que era imposible. ¿No? A ver. Tenemos ocho niños. Bien. Tenemos más que en toda la partida, creo. ¡No! Se me cayeron dos. ¡Qué asco! No, 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 no. Ya tengo cinco solamente, ¿eh? Cinco años. A ver. ¿Cuántos años tienes, Makoto? Pues muchos. Toma. Moneditas. No, no me gusta que las convierta así, ¿eh? Las debería de convertir y también las debería de absorber. Ah, por cierto. Hay una ave que creo que absorbe las monedas. Esa sí está chetada, ¿eh? Esa creo que sí es de mis favoritas. Y creo que ni siquiera es ultra... Man. Hemos perdido. ¡Hemos perdido ya! Pues... Bueno. Me siento triste, ¿eh? A ver. Sidra de los jugos gástricos. A ver. Por lo menos casi llenamos la botellita. Y ahora dice... Ten un zombie usando gorra de zombie sombrero. En la playa... En la escena de la playa. Obtén al menos una mejora en el mercado cero restante. ¿Cómo? Sacude el dispositivo en la escena de Los Ángeles. Ah, eso de sacudir el dispositivo no puedo hacerlo. Y por eso es así la tenemos que saltar, ¿eh? Saltar la misión 3. A ver. Tenemos que saltar la misión 3. Y me decía algo sobre... No sé. Comprar algún efecto. Ni idea. A ver. Tenemos el pájaro este. Este está chido. El pájaro bomba elegante. Pero también tenemos que este... El pájaro imán es hiper. Es hiper y creo que es muy bueno. Pero obviamente creo que es mejor este porque te revive. Una vez. 100% de revivir. Así que bueno. No sé cuál... Cuál es mejor. A ver. Les decía que teníamos que comprar la... La poción esta. ¿Dónde está la poción? Saltar misión 3. Compramos. Ya está. Esa completada. Perfecto. Bueno. Pues vamos a jugar otra vez. Obten al menos una mejora. Venga. Pues vamos a poner todo. Ahora sí. ¿Por qué? Porque... Porque así comenzamos bien. Miren. Comenzamos con 4 niños. Con 4 niños resalvajes. Que esto ya son 8. Nos podemos cargar el primer cochecito. Que siempre nos lo ponen ahí para tocarnos las pelotas. O sea. Literalmente. Si no consigues esa mejora. El primer cochecito no lo puedes conseguir. Y pues miren. Ya está. Ahora sí. Y después creo que sigue un coche de 8. ¿No? Ahorita. Toma pues. Creo que no. Me han estafado. ¿El coche de 8? Bueno. A veces aparecerá. Y a veces no. Supongo. Toma. Las monedas. La playa. Tengo 14. Tengo 14. Tengo 14. Tengo un zombie usando gorra. Bien. Bien. Toma. Se nos cae el piso. Eh. Pero somos súper listos. Ahora sí. Mis zombies están más listos que nunca. A ver Makoto. Yo creo que ya es momento de que aprendas a jugar. Sí. Estamos aprendiendo a jugar. Y... Ahora sí. No se nos caen los niños. Diecinueve. Veintitantos. Vamos. Bueno. Todo esto para mí. Y esta también. No. Esa no. Y esta también. Super ninja. Tenemos como que muchos super ninjas. ¿No? Miren. Miren. Toma. Y esa se transforma. Y esa también. Y esta pues también. No sé qué estoy haciendo. Pero lo estamos haciendo súper bien. Bueno. Los ninjas estos. Estos están rotos. Creo que sirven un montón los ninjas. Creo que es de las mejores transformaciones. Pero también hay una transformación que recuerdo. Que transforma a los niños en niños dorados. Y entonces todo se convierte en oro. ¿No? Esos niños creo que no me han salido. O no sé si los dan después. Pero esos niños. Creo que te los ponen en el tutorial. Pero después de ahí. No los vuelves a ver hasta más adelante. Son muy chetados. A ver. Aquí nos llevamos esto. Que no se me caiga el piso. Bueno. En este caso subió. En este caso. Bien. Un cochecito menos. Toma. Doble. Ahí activó doble. Ve su poder. El pájaro este. Está goloso. Porque bueno. Pues miren. Te alcanza. No. No, no, no. Te ayuda a conseguir monedas. Te ayuda a conseguir monedas. Y pues no está nada mal. Toma. Moneditas. Moneditas para mí. Moneditas para la casa. Los niños balones. Increíble. Ahora sí. Los niños balones. Se ponen cabezones. A ver. Por favor. No creo que vayamos a perder. A ver. Mi récord es de 78. También me gustaría superarlo. Me gustaría superar ese récord. Y también. Creo que no me ha tocado que me den la píldora azul y roja. Pero estaría genial, eh. Que dieran la píldora azul y roja. Toma. Más monedas. Perfect. Estas no las agarré. Pues porque no quise. Es difícil agarrar esas monedas, eh. 388. Toma. Perfect. Perfect. Toma. Yo que quiero que estas cosas se conviertan en monedas. Y nada más estoy destruyendo a mis niños. Ahora sí ya va muy rápido el juego, eh. Ya esto ya no es para cualquier jugador novato. Como yo. Ya esto es para jugadores avanzados que quieren sobresalir. Que quieren convertirse en verdaderos niños zombie. ¿En serio? Sí. No. Bueno. Increíble. A ver. Tsunami. El zombie tsunami. Ya hay esto. ¿Cómo se llama el juego? Se llama tsunami. Buah. Increíble. Con esto pues vamos a conseguir un montón de monedas. Un montón de todo. Ahí está. Y también de niños. Creo que se nos van a unir varios niños al equipo. Porque el tsunami extendido este. Bueno. No es el tsunami extendido siquiera. Sino que es el tsunami extendido. Pero por el bonus que elegimos al comienzo. Si tuviéramos la extensión de tsunami. Todavía sería más poderoso. A ver. Ningún coche. De verdad. Ningún coche se convirtió en bombas. Digo. En monedas. Esto ya va muy rápido, eh. En cualquier momento me roban. En cualquier momento me roban aquí. En cualquier momento pierdo, eh. Yo se lo sé. Yo se los estoy diciendo. Miren. Ahí casi casi me hacían la trama. A ver. Aquí pues. Es brincar. Es brincar. Es brincar. Y es ganar. Buah. Increíble. Increíble niño. Toma doble. No. Pero ahí no agarré ninguna moneda. No. Siete. Siete. No. Triple siete. En la torre. Cincuenta y tres. Cincuenta y seis. Ya tengo. Bueno. Es que esto me da bastante. Sesenta y uno. Con eso ya sumas bastantes niños. Ahora creo que baja un poquito la velocidad, eh. Porque te dan tiempo. Te dan chance. No. Qué tonto estoy. A ver. Brinqué por inercia. Ahí perdimos como tontitos. Pero. Pero completamos las tres misiones, eh. Así que. De todas formas. No creo que estuvo tan mal. Y vamos a hacer nivel cuatro, eh. Sidra de jugos gástricos. Ahí está. Completada. Y ya tenemos un nuevo. Una nueva pantalla. Una nueva pantalla. Y el siguiente efecto nos da tsunami más cinco segundos. Has desbloqueado las ampollas. Ahora sí. Las ampollas aceleran el llenado de la poción. Visítanos regularmente para recibir ampollas gratis. Tengo ampollas en los pies. Eso ha de ser feísimo, eh. Si ustedes tienen ampollas en los pies, eh. Díganme si duele. Pero debe de doler, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando. Cuando juegas mucho al fútbol. Por ejemplo, cuando juegas mucho al fútbol. Te salen ampollas en los pies. Y duele. O sea, se te revientan. Bueno, mejor no vamos a hablar de eso. Vuela durante 15 segundos con el dragón. Recoge grupos enteros de monedas. Y consigue dos perfect. Hace explotar tres bombas en la escena Rushmore. Tres restantes. Vale. Creo que lo podemos hacer. Pero eso va a ser en un próximo video. Por ahorita yo creo que ha estado bastante genial. Hemos probado a nuestra nueva avecita. Del señor. Y pues ya saben. Dejen muchos likes. Para que en el siguiente veamos. A mi primer ave legendaria. Creo que sí. Creo que va a ser en el siguiente video. Pero todo depende de ustedes. De si veo muchos likes. Y a lo mejor superamos nuestro récord de 78. Así que bueno. Sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. Chao.